Eso la ganamos wey eh Si eh No faltanos la pelada Bueno no pero No mames No mames No mames luego hay unos pinches wey Que si son muy cabrones Que pedo pinche lo vas a abrir Va a saltar un wey pero donde estará No se va explorando Ya lo vi ya lo vi Acaba de salir, lo acaba de ver volando por aquí Ah ya va, va volando ¿Donde? Hijo de puta Acá Ah no se lo voy Pero si anda por abajo wey Pero si anda por abajo wey Debe estar acá arriba el puto No ya lo vi ¿Donde esta? Ahí viene el puto Vamala Ah huevo Mice perro ¡Suscríbete!